Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Ushu Yu desde nuestro estudio en Beijing. La Conferencia Central de Trabajo Económico de este año ha tenido lugar los días 11 y 12 de diciembre en Beijing. Esta conferencia es una reunión importante celebrada a finales de cada año con el propósito principal de evaluar la situación económica durante todo el año, formular políticas económicas y objetivos de desarrollo para el año próximo. En esta edición de Mirada Económica me acompaña Zhou Xiaokui, comentarista de CGTN en español. Además, hemos entrevistado a expertos de economía quienes analizarán los puntos clave de la conferencia de este año y la actual situación económica tanto de China como del mundo. Xiaokui, bienvenida una vez más a Mirada Económica. Hola, soy encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, en la conferencia hemos visto que se ha reformado la relevancia tanto del desarrollo de alta calidad como de la seguridad de alto nivel. En primer lugar, quería saber a qué se refiere esta seguridad y cuál es la importancia, la relevancia de garantizar un equilibrio dinámico entre la seguridad de alto nivel y el desarrollo de alta calidad. Sí, según el informe de esta conferencia, han dejado muy en claro que hay que construir como una interacción, digamos, virtuosa o un círculo virtuoso entre el desarrollo de alta calidad y la seguridad de alto nivel. Yo creo que es un concepto muy integral porque enclova dos conceptos paralelos y de igual, o sea, muy importantes. Por un lado, la alta calidad, o sea, el desarrollo de alta calidad es la base que sirve para promover esta seguridad de alto nivel y, por otro lado, la seguridad de alto nivel es la garantía, es el pilar fundamental para garantizar este desarrollo de alta calidad. Entonces, digamos que es un concepto bastante integral, panorámico, enfocado a asegurar un desarrollo, un crecimiento sostenido de la economía china, sobre todo en cara al año próximo, como decías. Yo creo que hay dos puntos a destacar sobre este concepto, digamos, panorámico. En primer lugar, yo creo que pone de relevancia la importancia de la seguridad para la situación, o sea, teniendo en cuenta la situación actual, tanto dentro como fuera del país, porque ya como bien es sabido, ahora estamos como enfrentándonos a desafíos externos, también hay dificultades internas, que tenemos que dar una solución adecuada propicia para seguir avanzando económicamente. Entonces, digamos que ahora se aserva como una mayor incertumbre en el escenario internacional también y bajo estas circunstancias también supone como una coyuntura adecuada, o sea, una oportunidad para la economía china, porque como ya sabemos que este año, o sea, 2023, el crecimiento económico de China seguirá su ritmo, van a registrar como un crecimiento como, o sea, de acuerdo con las expectativas, e incluso algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, o sea, ha revisado su pronóstico sobre la economía china al alza, o sea, digamos que tiene como esperanza y altas expectativas sobre el desempeño económico de China. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo que, o sea, estas conclusiones que hemos conocido sobre esta conferencia importante, sobre la economía china, también ponen como de manifiesto unos enfoques de coordinación, que vamos a coordinar muchos aspectos, o sea, no solamente vamos a enfocarnos en unos aspectos, digamos, separados o divididos, sino que tener como una visión conjunta, por ejemplo, aparte de esta coordinación entre el desarrollo de alta calidad y la seguridad de alto nivel, también ponen de relieve la importancia de coordinar, por ejemplo, el desarrollo de las zonas rurales y las zonas urbanas, o sea, hay que conseguir como una distribución equilibrada de los recursos entre estas zonas y también habrá que buscar un equilibrio entre el estímulo del consumo, no solo el consumo individual o familiar, sino que la inversión también es una parte importante del consumo interno del que estamos hablando, o sea, entre el consumo y también la reforma por el lado de la oferta, o sea, hay que esforzarnos por ambos canales, no solamente el consumo o la inversión, sino también la oferta, o sea, hay que fomentar la oferta, fomentar la producción, fomentar los productos que pueden estar disponibles en este mercado. Bueno, y en la conferencia hemos visto que se han resumido nueve aspectos para promover un desarrollo de alta calidad. algunos aspectos ya acaba de mencionar, como por ejemplo la innovación tecnológica, la ampliación de la demanda interna, la promoción de una apertura de alto nivel y también el desarrollo coordinado e integrado entre las ciudades y el campo, como usted ha mencionado, entre las zonas rurales y las zonas urbanas, entre muchos otros. No sé, es que más, ¿cuáles de estos aspectos más le han despertado la resonancia? Sí, es que hemos conocido los detalles sobre las nueve líneas de trabajo que vamos a seguir, sobre todo para este año que viene, 2024. Yo creo que la palabra clave sigue siendo el desarrollo de alta calidad, o sea, yo creo que es una palabra como que se repite muchas veces en este informe, dicen, hacen referencia por ejemplo al desarrollo de alta calidad, el desarrollo demográfico de alta calidad, esto, construcción de industrias clave de alta calidad y también la construcción conjunta de alta calidad de la franja y la ruta, etcétera, ¿no? Hacen referencia en muchos aspectos, no solo en el desarrollo de la economía nacional, sino también en las políticas exteriores, en el fomento del empleo, de la mejora del bienestar del pueblo, etcétera. O sea, en todos los aspectos ahora estamos hablando de una alta calidad, ¿no? Y resumiendo un poco estas nueve líneas de trabajo, yo creo que hay tres enfoques importantes. En primer lugar es el enfoque ecológico, o sea, se habla de desarrollo verde en el consumo, en las industrias, en las tecnologías también, ¿no? Se ponen, o sea, mucho hincapié en el desarrollo de las tecnologías de energías limpias, ¿no? Como sabemos que el sector de los coches eléctricos, ¿no? En nuevas energías ahora está ganando impulso importante en China, ahora China es por octavo año consecutivo, ¿no? En el año pasado es el líder mundial en ese sector, en la fabricación y venta de coches eléctricos, representando, o sea, la cuota de mercado, o sea, un 60% del total mundial. Entonces, digamos que China está haciendo una apuesta muy fuerte en los sectores relacionados con el enfoque ecológico, con el desarrollo verde también, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que cabe destacar que la reforma y la apertura sigue siendo fuerzas importantes para este desarrollo, para asegurar este desarrollo de alta calidad, ¿no? Se menciona como la profundización de reformas en muchos aspectos, hablando de las empresas estatales, las empresas, o sea, la economía privada, los pymes, ¿no? Las empresas pequeñas y medianas, entonces en un conjunto, ¿no? Se habla de la promoción de estas empresas de ayudas fiscales, de medidas encaminadas a asegurar su desarrollo, ¿no? Sostenido de varios sectores de las empresas, ¿no? Y hablando de la apertura también, es otro aspecto muy importante, esto también se relaciona, ¿no? Con otros países, por ejemplo, en el caso de América Latina, en 2022, o sea, con el continuo, o sea, apoyo a las políticas de apertura hacia el exterior, ¿no? Entre China y América Latina, el comercio bilateral, digamos, ¿no? El comercio exterior, como marcó un máximo histórico en el año pasado, alcanzando más de, aquí tengo la cifra, 485 millones de dólares, entonces también en este año también se firmó acuerdos de libre comercio, ahora el número de los países latinoamericanos que han firmado acuerdos de libre comercio de China ya alcanzó cinco, o sea, ya tenemos cinco países, entre ellos están como Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Entonces yo creo que siguiendo un poco la línea de trabajo en el sector, o sea, en el aspecto de apertura, como siempre estamos diciendo, ¿no?, que China abre, o sea, va a abrir aún más su puerta de apertura hacia el exterior. Y por último y no menos importante, yo creo que el bienestar del pueblo, ¿no?, la mejora del nivel de vida siempre es el punto de partida y también el punto de llegada de estas medidas, de estas nueve líneas de trabajo, ¿no?, hace hincapié, o sea, mucho hincapié, por ejemplo, en el empleo para asegurar, ¿no?, la vida básica, el bienestar del pueblo, de la población y también otro tema es la revitalización rural también, porque en China la inmensa mayoría de la población sigue siendo, o sea, una población rural, entonces esta revitalización rural es un paso muy importante siguiendo a esta erradicación de la pobreza absoluta. O sea, hemos sacado de la pobreza a toda esa población rural, entonces tenemos que tomar medidas para evitar que recrece o recaigan, ¿no?, en la pobreza. Entonces se requiere como un conjunto de medidas, como se definió, ¿no?, en estas nueve líneas de trabajo. Por eso digo que es el punto de llegada de todas estas medidas, que es el bienestar del pueblo. Bueno, muchas gracias, Xiaokui, por compartir con nosotros estas valiosas opiniones. Ha sido un gran honor. Bueno, y durante su entrevista con Mirada Económica, Liu Xiu-Tung, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, interpretó para nosotros el significado profundo de la Conferencia Central de Trabajo Económico que se celebra cada fin de año. Escuchemos sus comentarios. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta revisión, de esta discusión sobre estos temas relevantes de la economía? El propósito es único. Es decir, de esa manera, de acuerdo con esa base, de acuerdo con ese análisis, de acuerdo con esas discusiones, se fijaría un tono principal para las políticas económicas que se aplicarán para el próximo año que viene. Entonces, por eso, esa reunión anual de trabajo sobre temas económicos ha sido un tema importante, relevante para fijar tonos de diseñar hasta instrumentar las políticas económicas, incluyendo tanto las políticas fiscales como las monetarias para, de esa manera, tener una economía de mejor panorama. Bueno, obviamente, es el principal objetivo de estas reuniones. De esa manera, para tener una panorama clara, es decir, al menos serviría como un guía básica de que programar o realizar ejercicio de presupuestos fiscales para el próximo año. Es decir, ¿qué tanto ingreso podría contar? Las finanzas públicas, es decir, incluyendo los impuestos y, obviamente, las utilidades prevenientes de las empresas estatales. Es, por un lado, para tener un panorama más o menos claro de qué importe de ingresos públicos puede contar las finanzas públicas. Y, obviamente, otra parte de ese presupuesto es de ingresos de las finanzas públicas. Es decir, a través de fijar el tono de crecimiento económico para el próximo año y, al mismo tiempo, fijar las metas de los principales indicadores. Y, de esa manera, puede determinar las erogaciones fiscales o gastos públicos para sus distintos rubros. Por ejemplo, qué importe que se designaría a pagos de pensiones de los jubilados. Y, obviamente, otro rubro, como sabemos, por ejemplo, qué gasto, qué importe de gastos podría contar, podría designar para la educación, obviamente, a sus distintos niveles, desde primaria, secundaria, hasta universidad y posgrados. Finalmente, esas reuniones, a través de fijar el tono para pronosticar el panorama general de economía de la situación económica del próximo año, obviamente, serviría para las empresas, para los inversionistas y para los consumidores. De esa manera, ellos, es decir, los empresarios, inversionistas y los consumidores, puedan también tener un panorama claro cómo va a estar la economía. De esa manera, decidir sus gastos. Es decir, sus gastos tanto en el consumo como la inversión. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esa reunión de trabajo que celebra anualmente serviría para esos objetivos. De tal manera, ha sido cada vez más importante que antes. A continuación, Lin Hua, profesora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, compartirá con nosotros su evaluación acerca de los puntos clave de la Conferencia Central de Trabajo Económico en los últimos años. La Conferencia Central de Trabajo Económico es una reunión muy importante celebrada por el gobierno chino a finales de cada año. El propósito central es evaluar la situación económica durante todo el año, formular las políticas económicas y objetivos de desarrollo para el próximo año y también organizar el trabajo relacionado, que se ha convertido en un importante arreglo institucional para gobernar la economía china. Como reunión anual de análisis de la situación económica y toma la decisión al más alto nivel, los temas importantes aportados en la conferencia se convertirán en el foco de atención del mercado, de las empresas y también de los gobiernos locales de distinto nivel. A juzgar por los puntos clave enfatizados en la Conferencia Central de Trabajo Económico en los últimos años, la estabilidad macroeconómica y el ajuste estructural económico son los dos ejes de política. Es decir, en los años en que la economía estable, el enfoque de la política se inclina hacia el ajuste estructural, con el objetivo de resolver los obstáculos que enfrenta el desarrollo a largo plazo. Y en los años con mayor presión a la baja de la economía, el enfoque de la política se inclina claramente hacia la estabilización del crecimiento, con el fin de aliviar la desaceleración económica. Y además, el profesor Liu Xiaotong apuntó que la estabilidad económica y la renovación tecnológica son las dos palabras clave que deben tener en cuenta para alcanzar un desarrollo económico sostenible en China. Según Liu, cada año debe reinterpretarse el significado de estas dos palabras a la luz de los constantes cambios en el panorama económico nacional e internacional. Veamos. Me puse a revisar los documentos oficiales que se publican cada vez, una vez que termine esas reuniones anuales de trabajo sobre asuntos económicos. Yo me contré al menos los siguientes puntos importantes o relevantes. En primer lugar, desde 2020, incluso antes, en esos documentos oficiales publicados, en casi que en todas las ocasiones se menciona la palabra estabilidad económica. Obviamente, esas palabras estabilidad económica se repiten cada año sin embargo, cada año tiene sus versiones distintas, o sea, se expresa de distintas maneras. Este año, esta última versión se menciona no solamente estabilidad económica, sino también busca activamente un crecimiento económico a través de, obviamente, políticas fiscales activas, proactivas y políticas monetarias estables. Segundo punto, para mí también es importante, se menciona en casi todas las ocasiones la palabra renovación tecnológica. Es decir, se busca un crecimiento económico, pero no es un crecimiento cualquiera, sino un crecimiento de mayor calidad, mayor calidad en base de la renovación tecnológica. De esa manera, el crecimiento económico puede consolidarse más en una base más sólida, cada vez más sólida. Como la profesora Lin Hua ha mencionado en su respuesta anterior, la Conferencia Central de Trabajo Económico determina la política macroeconómica para el año siguiente, juzgando la situación económica actual del país. A continuación, la profesora Lin Hua va a citarnos las características de la actual situación económica de China bajo un contexto económico internacional bastante complicado. Veamos. Este año, la recuperación económica de China llama la atención de todas las partes. Después de tres años de la prevención y el control de la pandemia, la economía china se enfrenta no solamente con la presión externa, sino también con las dificultades internas. Pero en términos de estatística, la economía china ha logrado un resultado deseado. El PIB de China creció un 5,2% interanual en los tres primeros semestres de este año, manteniendo un nivel alto en comparación con las principales economías del mundo. El precio es prácticamente estable, con un aumento interanual del 0,4% de los precios al consumidor en los primeros diez meses. Mientras tanto, en las principales economías del mundo aparece la alta inflación. La situación de empleo mejora en general, con una tasa de desempleo del 5% en octubre, 0,6 puntos porcentuales menos que el máximo de febrero. La balanza de pagos se mantiene básicamente equilibrada. La producción y la oferta se han recuperado constantemente. La producción agrícola es alta y se espera que haya una buena cosecha durante todo el año. La producción industrial se acelera y el valor agregado de las industrias aumentó un 4,1% interanual en los primeros diez meses. El sector de servicios creció también con un crecimiento de 7,9% y la contribución del sector de servicios al crecimiento económico alcanzó el 63% en los tres primeros trimestres. En cuanto al consumo, las ventas minoristas de bienes de bienes de consumo social aumentaron un 6,9% interanual en los primeros diez meses. Y la contribución del consumo final al crecimiento económico alcanzó el 83,2% en los tres primeros trimestres. La estructura de la inversión continuó optimizándose con un crecimiento de la inversión manufacturera del 6,2% en los primeros diez meses, de los cuales la inversión manufacturera de alta tecnología creció un 11,3%. En el contexto de múltiples incertidumbres que enfrenta la economía mundial, las instituciones internacionales son optimistas sobre las perspectivas económicas de China. Como por ejemplo, el FMI ha aumentado recientemente su previsión de crecimiento de China del 5% al 5,4% en 2023 y del 4,2% al 4,6% en 2024. La Organización para la Coopelación y el Desarrollo Económico también ha elevado recientemente su expectativa del crecimiento de China para este año del 5,1% al 5,2%. Un contexto económico complicado, tanto nacional como internacional, por ejemplo, la desaceleración de la economía mundial, el aumento del proteccionismo comercial, así como el impacto del envejecimiento de la población china y la disminución de la voluntad al consumo. El desarrollo económico de China se enfrenta a desafíos y oportunidades. Veamos cómo lo interpreta la profesora Lin Hua. Para las industrias manufactureras tradicionales y las intensivas en mano de obra, el aumento de los costos laborales y la tecnología atrasada han provocado una reducción de beneficios y una operación cada día más difícil. Sin embargo, las dificultades y los retos a los que se enfrenta la economía china también encierran oportunidades ilimitadas. Con el rápido desarrollo de la ciencia y tecnología y la continua mejora de la demanda de los consumidores, la economía china se encuentra con una importante oportunidad de reestructuración industrial. Existe un enorme potencial de consumo en educación, salud, cuidado de ancianos, cultura y turismo. Y también un enorme potencial de inversión en innovación científica y tecnológica, desarrollo ecológico, transformación digital, ahorro de energía y protección del medio ambiente, nuevas energías y nuevas infraestructuras. El proceso de integración de la industrialización, la informalización, la fabricación avanzada y los modernos servicios se está acelerando, impulsando más rápidamente la transformación y la modernización industriales. Y con el rápido avance de la urbanización, cada vez más población rural se asienta en las ciudades, lo que abrirá nuevos espacios de inversión y consumo para el desarrollo económico. En la medida en que aprovechamos las oportunidades y retomar nuestros esfuerzos en innovación científica y tecnológica y formación de talentos, nos será totalmente posible realizar la transformación y el desarrollo de nuestra economía y avanzar hacia una fase superior de desarrollo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarme en esta edición de Mirada Económica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!